cómo restaurar copia de seguridad de whatsapp bienvenidos amigos primero tenés que tener en cuenta que para poder hacer esto en whatsapp deberías haber creado copia de seguridad o por lo menos haberlo configurado mira cuando estás en whatsapp tenés que venirte a los tres puntitos arriba a la derecha entrar ahí y vamos a los ajustes una vez que estás en los ajustes tenés que venirte a la parte de chats y una vista saca fíjate que casi que más abajo dice copia de seguridad bien acá como podrás ver yo tengo hecha la copia de seguridad ya está configurado pero en tu caso deberías ver de que quede guardado en la cuenta de google y todos los demás configuraciones fíjate de colocar eso para que todos estés sincronizado con la nube y de esa forma pueda mensualmente o cuando indiques acá en esta configuración que te haga la sincronización lo haga ahora bien puede que tengas en tu propio teléfono esto depende mucho el uso copias de seguridad que se va haciendo constantemente o sea si tenés configurado esto como yo en mi caso por ejemplo se hace una copia de seguridad mensualmente o podrías venir y cambiarlo como quieras esto es muy importante una vez que supongamos que ya tenías configurada esta copia de seguridad y querés no sé digamos restaurar a una fecha anterior o ahora por ejemplo yo podría darle a guardar se guardaría puedo borrar todo 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 y después ir y encargar lo que tenía hasta justo cuando toque el botón de guardar si en el momento que yo toco guardar se guarda todo tal cual está ahora puedo guardar todo puedo eliminar todo y al cargar se carga como si hubiera sido hace un segundo digamos entonces manejalo a gusto bien digamos que pasaron varios días tu configuración está puesta bien digamos que pusiste mensualmente o sermanalmente como hayas querido bien lo que podemos hacer es restaurar copias de seguridad de fechas anteriores voy a mostrarte dónde yo lo que voy a hacer es ir a los archivitos o al explorador de documentos ten en cuenta que cada teléfono puede variar si no tenés el explorador de archivos lo que puedes hacer es instalar una aplicación que es el files se llama files de google es una aplicación de google para poder explorar entre tus archivos en este caso yo tengo una aplicación acá mismo de samsung que mis archivos por ejemplo acá está bien y esto que está viendo en pantalla son los chats las conversaciones o las copias de seguridad mejor dicho de whatsapp voy a mostrarte la ruta correcta para que puedas entrar fíjate que estoy yendo hacia atrás hacia atrás hacia atrás y la clave es que entres en lo que es almacenamiento interno en mi caso voy a android a esta carpeta en este caso voy a media en este caso voy a entrar en whatsapp en este caso entro de vuelta en whatsapp entro ahora en data base y acá están todos los archivitos para poder restaurar las copias de seguridad ten en cuenta lo siguiente acá aparecen con fechas y esa fecha es la referencia cuando fue que se hizo la copia de seguridad entonces hay una que no tiene fecha esa que no tiene fecha es la que whatsapp carga al momento de hacer la restauración entonces digamos que yo quiero restaurar digamos que yo quiero restaurar la fecha esta la primera fecha de todas si quiero restaurar esta fecha por ejemplo bueno lo que debería hacer sería primero eliminar esta que figura acá abajo de todo que es la whatsapp la que whatsapp va a detectar pero fíjate bien lo que tiene escrito si mira cómo está escrito deberías copiarte eso en algún papel por ejemplo y ese mismo nombre o inclusive venir a la parte de renombrar hasta renombrar esta puedo seleccionar todo mantengo el dedo copiar hasta copiar perfecto y lo que haría sería eliminar este archivito una vez que elimine ese archivito voy a la fecha en la que quiero que se restaure todas esas conversaciones digamos que esta y simplemente renombrar bien y acá pegaría o sea borro todo esto y pego lo que había copiado antes con esto lo que estamos haciendo es indicar la whatsapp cuál va a ser la el archivito que debería cargar perfecto acto seguido nos conviene dos opciones o desinstalar e instalar whatsapp y al momento que nos pregunta por la copia de seguridad que la va a detectar automáticamente lo hace a través del método habitual pero hay que visitar la lista o si no el otro método es por ejemplo vamos a las aplicaciones voy a la rueda de entrada voy a la parte de aplicaciones voy y busco whatsapp en la tecla en la letra w que sería casi abajo de todo ahora está whatsapp bien y acá debería buscar en almacenamiento y debería eliminar datos acá abajo a la izquierda al eliminar datos hay que volver a loguearte a whatsapp con el número de teléfono con el mail todo lo de siempre y enseguida whatsapp va a darse cuenta de que hay que restaurar hay que restaurar todos los datos y va a encontrar por defecto el archivito para restaurar entonces simplemente es decirle que sí que quieres restaurar y te toma automáticamente el archivito que nosotros editamos teniendo en cuenta la fecha en la que se iba a cargar ese tipo de conversación de chats así que de esa forma vamos a poder restaurar la copia de seguridad de tal fecha eso sí siempre y cuando tuviésemos activado esta función sino por defecto o sea si le damos a la opción de omitir y avanzamos sin que detecte lo que nosotros hicimos va a descargar de la cuenta la que tenga sincronizado automáticamente el último archivo y bueno lo sincroniza y tendrás esa copia sino podés tener control de las fechas en las cuales podés cargar el contenido de conversaciones y demás en tu whatsapp muy bien amigos espero que la información les haya servido suscríbete comenté compartí y espero encontrarte por acá para enseñarte mucho más en un próximo vídeo hasta la próxima chau